Vamos a comenzar de atrás para adelante. No, no es más agresiva. Simplemente que una persona que ha tenido una infección por dengue de algún cero grupo y después en el tiempo tiene una infección de dengue por otro cero grupo, tiene un riesgo mayor, un riesgo más aumentado de tener una enfermedad grave o hemorrágica. Sin significar esto que la tenga que tener sí o sí. De hecho, los casos que hemos tenido en la provincia, los 7 notificados, ninguno de ellos ni siquiera requirió internación. Característicamente, siempre se asoció más al DEN2 con las variedades graves cuando es una primoinfección. Ahora... Para que la gente sepa, ¿cuáles son los que están en la provincia? ¿DEN1, DEN2, DEN3? ¿Y qué significan esto? El dengue tiene 4 cero grupos. DEN1, DEN2, DEN3, DEN4. Históricamente, nuestra provincia solamente tuvo DEN1 circulante. Y el contexto regional, para nada favorable, nos marcaba que Brasil y Paraguay están teniendo los 4 cero grupos, por lo tanto, por eso la recomendación de siempre de tener mucho cuidado en ir a lugares con este tipo de circulación viral. Básicamente, significa ahora que al entrar otro cero grupo a la provincia, potencialmente a dispersarse en el país y que comencemos a tener casos autóctonos, tenemos más riesgo de tener dengues hemorrágicos o dengues graves. Estos 7 casos vinieron de otros lados y están controlados. Son pacientes argentinos que viven en Puerto Libertad o en Puerto Iguazú que han tenido antecedentes de viaje a los lugares con circulación de DEN4, o sea, a Paraguay y a Brasil específicamente. Bueno, ¿cómo debemos actuar ahora para evitar que esto se propague más? Bueno, las recomendaciones siguen siendo las mismas, las que venimos haciendo hace 3, 4 años, en las que trabajamos tanto en periodos de brote como en periodos de interbrote, en descacharrado, en desmalezamiento, en la limpieza del domicilio, del peridomicilio, porque es donde más se juntan los criadores de los vectores, el Estado, ya sea el municipio, en particular en los 76 que tenemos en Misiones, como el Estado Provincial, mediante el Ministerio de Salud Pública y la Dirección de Desarrollo Ambiental, aseguran la limpieza de los espacios comunes, pero la verdad es que el criadero de los vectores está el 80% en la casa de la gente y esa es la conducta ciudadana que tenemos que tener, limpiar permanentemente, asegurarse que los bebederos de los animales, que las botellas no junten agua donde habitualmente se desarrolla el criadero de larvas, porque, repito, es importantísimo que la conducta sanitaria después impacta sobre la sociedad y sobre el desarrollo del mosquito para que se evite la circulación del virus. Y en caso de tener que viajar a lugares con circulación viral permanente, tratar de evitar que sean los horarios donde se alimenta el mosquito, que es entre las 6 de la mañana y las 8 de la mañana, o entre las 18 y las 20, usar la mayor parte del cuerpo cubierta y el uso de repelentes, por supuesto. No olvidarnos también de los otros casos, de las otras que nombró usted, DEN 1, DEN 2, ¿de estos cuántos tenemos en la provincia? DEN 1 hay 50 casos confirmados y DEN 4 hay 7 casos confirmados. DEN 2 y DEN 3 no hay circulación viral. Tampoco hay circulación viral de DEN 4, porque son casos que han sido reportados como importados y no tenemos casos autóctonos. Bueno, Ministro, cambiando de tema, ahora comienza el otoño, dentro de poco ya comienzan los cambios de clima, resfrío y demás. ¿Cómo prepararnos ante esto? Y bueno, la vacuna, si se va a aplicar, a dónde. Bueno, Misiones tiene un esquema de inmunizaciones ágil, eficiente, que nos ha puesto a la vanguardia nacional en este sentido. Está todo preparado para que ni bien tengamos la provisión de vacuna que por ley le corresponde a la Nación, se haga la logística, la distribución y ya se comience a aplicar en el mismo día que lleguen. Lo que pasa es que en este año justamente estamos retrasados. La OMS y la OPS recomiendan el inicio de vacunación para los primeros días de marzo. Ya vamos casi entrando a la segunda semana del mes de abril y todavía la vacuna por parte de la Nación no ha llegado. Nos han asegurado que iba a llegar en la primera quincena y estamos a la espera justamente de esto. Y ya ponerme yo la primera vacuna seguramente y a partir de ahí comenzar el esquema en toda la provincia para los grupos de riesgo. El hecho de que no haya empezado todavía, ¿genera un riesgo mayor, digamos, de contagio, de más gripe? Y cuanto más tarde se inicie, menos tiempo hay para que la población genere anticuerpos. Así que, obviamente, por eso la recomendación de la OMS es comenzar a principios del mes de marzo para que cuando comiencen los primeros fríos ya tengamos anticuerpos y cuando haya circulación viral estemos protegidos. ¿En relación qué dicen? ¿Por qué no medían? Bueno, nos han dicho que han tenido problemas en la compra, en la producción nacional y algunos otros inconvenientes que, bueno, la verdad que son ajenos a nuestro Ministerio de Salud Provincial, pero que impactan en la salud de toda la población de la Nación en este caso. ¿Llegará? Seguramente. Nosotros no tenemos además la posibilidad como provincia de una compra de vacunas. Las vacunas casi todas cotizan en dólares y además es responsabilidad por ley de la Nación. Por lo tanto, en la previsión presupuestaria que se hace en nuestra ley de presupuesto, no está previsto una partida para comprar vacunas porque, repito, es una responsabilidad del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación. Bueno, para evitar, cada uno desde su casa, su hogar, ¿qué recomienda? No, una vez que comienza la circulación viral es muy difícil de decirle a la gente qué tiene que hacer, digamos, como para no contagiarse. Pero, bueno, básicamente el lavado de manos es lo más importante y aquellas personas que comiencen con síntomas de gripe, consultar al médico primero y después, posteriormente, el aislamiento necesario hasta que salga del periodo de estado el periodo de contagio.